Mis amigos me dicen que estoy diferente, que algo cambió, sigo siendo quien era, pero me gusta más como soy hoy, me gusta más. Saqué de una maleta un cuaderno antiguo, te escribí un poema que había leído, me está gustando más como soy hoy. Cada uno que encuentro dice que soy otro, no sé si cambié, al final de las cuentas yo me acepté, pues este soy yo y nadie más.